Me abandonaste en la tiniebla de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche esperando y esperando Estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero mi amor, te espero Porque en la tiniebla vivir no puedo Te espero mi amor, te espero Porque si no viene mi amor, me muero Música Te espero mi amor, te espero Porque en la tiniebla vivir no puedo Te espero mi amor, te espero Porque si no viene mi amor, me muero Música 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 Música